Hoy estamos celebrando el día 49 de la cuenta sagrada de los 49 días del Sefirah Omer que se encuentra dentro de Mahut, el reino material o la majestuosidad dentro de la majestuosidad Baruch HaShem HaShem Baruch Este día tan especial está conectado al nombre sagrado de los Shen HaMeforas número 49 de los 72 nombres sagrados de la alegría, del gozo de Sin Ha y este nombre se llama Behu que es la letra Vat, la letra Hei y la letra Vat para Behu y su guía, custodio, guardián divino es Behuel que es Vat, Hei, Vat, Alef, Lamed Baruch HaShem HaShem Baruch y aquí les muestro y este es el día 49 de la cuenta sagrada de Sefirah Omer Baruch HaShem HaShem Baruch y algo muy interesante que les voy a mostrar es la composición de la gematría sagrada para Mahut que es 40 para Men 30 para la Met 20 para Caf 6 para Bat y 400 para Taf que sería igual a 400 más 30 más 20 es 50 más 40, 90 más 6, 496 Baruch HaShem HaShem y Baruch y 496 se repite con el otro Mahut es 496 más 496 igual a 6 más 6 igual a 12 9 más 9 es igual a 18 llevamos 1, 19 llevamos 1 4 más 4 es igual a 8 llevamos 1, 9 Baruch HaShem HaShem y Baruch y tenemos 992 y 992 en gematría de reducción final es 9 más 9 es igual a 18 más 2 igual a 20 la letra número 20 es la letra la letra que tiene el valor número 20 en la gematría sagrada es la letra Caf para Keter, para Kabir que significa Keter Corona Divina Kabir Poderoso el 0 lo cancelamos nos queda 2 y la letra número 2 es la letra Bet que es la primera letra del Libro de la Vida para la Sefira número 2 la Sefira de la Sabiduría Divina del Padre Divino Abba Obma Baruch HaShem HaShem Baruch y ahora vamos a a borrar este contenido sagrado este Dada Kadosh y les voy a platicar de un misterio muy grande tenemos 3 letras madres la letra Alef la letra Men y la letra Shin la letra Alef está conectada al aire la letra Men está conectada al agua y la letra Shin está conectada al fuego Alef Men Shin la letra Alef está rigiendo el destino del pilar central de la voz de la vida la letra Men está rigiendo el destino del pilar de la derecha de la voz de la vida y la letra Shin está rigiendo el destino del pilar de la izquierda de la voz de la vida Baruch HaShem HaShem y Baruch bien pero pocos conocéis que en la composición del alma y la vasija Nefesh del ser humano estas 3 letras madres se conectan diferente en el cuerpo o vasija humana del hombre y en el cuerpo o vasija humana de la mujer y vamos a a explicaros con este sencillo diagrama Baruch HaShem HaShem Baruch bien tenemos la cabeza cabeza si y la cabeza está conectada si a la energía divina de la letra Shin el fuego si y el pecho está conectado a la energía divina del aire la letra Alef si y el ombligo hasta el área de las glándulas sexuales está conectada a la letra Men al agua Baruch HaShem Baruch bien y ahora esto es muy importante en el hombre la cabeza tiene el siguiente orden siguiente orden de las tres letras madres masculino es Shin fuego Men agua besamos de nuevo Shin fuego Alef aire Men agua y esa es la composición de la cabeza masculina fuego aire agua en esta disposición de las tres letras madres Shin Alef Men estamos hablando del Nefesh y ahora el femenino de la cabeza es Alef aire Shin fuego y Men agua para la cabeza baruch HaShem y ahora para el masculino el pecho es donde está nuestro amado centro corazón en el hombre es Shin Men Alef fuego agua aire masculino masculino la mujer el corazón es Men agua Shin fuego Alef aire Baruch HaShem Hashem Baruch y ahora el área del ombligo y las glándulas sexuales en el hombre está conectado a la letra madre Shin Alef Alef Men fuego aire agua y la mujer a la letra madre Alef aire Shin fuego Men agua en las áreas de las glándulas sexuales y el ombligo Baruch HaShem Hashem Baruch y tenemos una diferencia energética y que esto es lo que hace la diferencia entre el hombre y la mujer la forma de la modificación de las tres letras madre del pilar de la izquierda del pilar de la derecha del pilar del centro del agua de la vida que somos nosotros esta vacía material Baruch HaShem Hashem Baruch espero que puedan meditar a respecto de este misterio y secreto de las tres letras madres conectadas al alma animal de la vacía física Baruch HaShem Hashem Baruch bien vamos a borrar este conocimiento sagrado de Akadosh y perseguimos seguimos conectados a este día tan especial de la cuenta sagrada de Lomer Baruch HaShem Hashem y Baruch bien seguimos hablando de esta cuenta sagrada hoy debemos conectarnos a la porción número 7 y al verso número 8 de Teherín 67 Baruch HaShem Hashem y Baruch y conectándonos podemos encontrar más flujo de bendiciones de los cielos aquí a la tierra Baruch HaShem Hashem y Baruch y estamos buscando paz en nuestro interior serenidad en nuestra alma para recibir aún más paz y más luz Baruch HaShem Hashem y Baruch y vamos a construir nuestro Kamehá Segura para el día de hoy triángulo con la punta hacia arriba y un triángulo con la punta hacia abajo en clases anteriores es explicado que la geometría sagrada está conectada al alfabeto de la lengua sagrada hebrea el triángulo representa la letra Alef la primera letra Baruch HaShem Hashem y Baruch y debemos conectarnos plenamente a esa verdad sagrada Baruch HaShem Hashem y Baruch bien ahora vamos a colocar dentro de Magen David Mele o Escudo David de Rey David que hemos construido el nombre sagrado de Mahud Mahud Sebet Mahud Baruch HaShem Hashem y Baruch y vamos a colocar alrededor Baruch HaShem Hashem y Baruch el nombre sagrado número 49 Baruch HaShem baruch HaShem baruch HaShem baruch baruch waShem los baruch HaShem Va para el nombre número 49 conectado al día número 49. El nombre sagrado 49 conectado al día número 49 de la cuenta sagrada de Sefilah Haomer. Y vamos a colocar en la parte superior Sefilah. En la parte superior derecha y en la parte superior izquierda, Haomer. Sefilah Haomer. Y en los espacios que se encuentran estos seis triángulos, del Maguen David, vamos a colocar el símbolo antiguo del lenguaje hebreo sagrado, protohebreo, de la letra Ayin, para ojos que representan los seis custodios divinos, testigos de la creación, que son las seis sefirotes conectadas a la primera palabra del libro de la vida, Berejí, que representa el rostro pequeño, Seirán Pín, los hijos de la Madre Divina, de Ima Biná. Baruch Hashem, Hashem, Baruch. Y en la parte superior vamos a colocar el nombre sagrado de Hashem, Kado Baruch Hu, Yur Hei, Bat, Hei. Y extendemos ambas letras Hei. Baruch Hashem, Hashem, Baruch. Y dentro de la letra Hei, vamos a colocar el nombre sagrado de El. Lamed Aleph. Lamed Aleph. Lamed Aleph es igual a 31, y 31 más 31 es igual a 62, 3 más 2 es igual a 5, como los cinco rollos de la Torah que vamos a recibir. El Matán Torá, que es la recepción del libro de la vida, recibir el libro de la vida con mucho gozo, alegría, vamos a recibir el testimonio de que somos un alma divina, el soplo de la vida de Hashem en nosotros, que somos eternos y que tenemos un destino común con el Hacedor, que es vivir en la eternidad y reinar en la eternidad. Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Tenemos que cumplir nuestra misión agradable a los ojos de Hashem, que es expandir la luz divina infinita aquí en la tierra, en el reino material, recibir bendiciones de los siete cielos, desde que estés y bajarlas aquí. A Mahut, al reino material, y sentir que estamos llenos de esa paz, de ese gozo, de la recepción de la Torah, y vamos a escribir en la parte inferior de este Kamead Segulat, Kadosh, para este día 49, Matán Torá, que es la entrega de la Torah. También quiero compartirles algo muy interesante. Los cinco rojos de la Torah no fueron precisamente entregados ese mismo día. Ese día fueron entregados los diez inscripciones, disciplinas sagradas en la piedra, en Aseret Javidrod, a Moser Rabbeinu, para que se la entregasen a las doce tribus o naciones escogidas de Israel, Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Y la primera letra que compone estas diez bendiciones o disciplinas es la letra Alef, que es la primera letra del alefato hebreo. Y la vamos a colocar en la parte superior, Alef, y encima de la parte de la letra Alef vamos a colocarle la corona Tayin Keter Chin, que sabemos que en el cifrado, en el código cifrado, de Akbaz es el nombre santísimo, Yugei Bajei. Y los tres brazos representan las tres emanaciones del nombre santísimo, AIN, AIN SOF y AIN SOF OR, la luz divina e infinita, lo inmutable y lo inalcanzable, Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Y este va a ser nuestro Kamehar Esegular para el día sagrado de Mahut Sebet, Mahut, el día 49, de la cuenta sagrada de la porción del Sefirah HaOma, Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Y este fue Morena de Azuta, que se despide de ustedes, hasta la próxima clase, Baruch Hashem, Hashem y Baruch, de Kabbalah Kadosh, de la entrega de los misterios y secretos, de la transmisión y recepción sagrada. Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Shalom, Shalom. 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 Gracias.